te preguntarás qué estoy haciendo estoy preparando lo que es el material para mi nuevo vídeo tutorial que tiene que ver con lo que es la congelación del movimiento en una fotografía una técnica bien interesante para conseguir resultados como lo que verás ahora a continuación te gustaría aprender esta técnica pues vámonos con el intro y bueno varias cositas antes de comenzar número uno quiero motivarte a que te suscribas a mi cuenta de instagram foto aprendizaje donde verás lo que son tips de fotografía y de photoshop y también es una forma de apoyar este proyecto dicho esto entonces comencemos en un vídeo anterior vimos cómo hacer esta misma técnica pero utilizando lo que sería un speed light o luz compacta para cámara reflex profesionales en este vídeo estaremos aplicando la misma técnica pero con una luz stop light o una luz de estudio que es un poquito más grande aquí lo que hay que tomar en cuenta es la velocidad de sincronización más alta que tiene la luz de estudio en este caso es 1 sobre 180 un dato importante que a mayor velocidad pues nos va a dar un resultado mejor con respecto a congelar el movimiento también tome en cuenta lo que es la ley de la velocidad en la fotografía que prácticamente está vinculada con lo que es el triángulo de la exposición es decir ya tenemos un parámetro establecido que es la velocidad entonces en caso de que la fotografía quede sobreexpuesta con mucha luz o sub expuesta con poca luz entonces usted va a configurar los parámetros de iso o de número f sobre todo lo que es los números f ya que el exceso de iso pues produce granulación o ruido en la fotografía entonces se recomienda experimentar ya teniendo todo esto claro estos parámetros claro y ya pues teniendo lo que sería a nuestro sujeto bien enfocado y demás ya el reto sería es coordinar con la persona que estaría arrojando en este caso la cereza hay una alternativa y es utilizar lo que es un control de auto temporizador pero en mi caso no me ha funcionado no sé si soy yo o es el control que tiene un pequeño delay o retraso y pues el resultado lo consigo mejor pues con un asistente que me lanza lo que sería en este caso las fresas también tomen en cuenta que hay que tener paciencia no es un proceso que usted a lo mejor a la primera toma va a conseguir el resultado deseado sino que hay que tomar foto prueba error tomar falle intentarlo y así sucesivamente y aquí por ejemplo verás algunas fotos que tomé y que obviamente no todas salieron bien de entrada así que un dato importante es la paciencia y ya luego de eso ya pues todo está resuelto y y Gracias por ver el video. Si te gustó este video dale un like o compártelo y si te gustó suscríbete. ¿Qué? ¿Qué? Chao, chao.